hola qué tal hoy vamos a subir a la máquina del tiempo para contarte una historia sobre la increíble estrategia de coca-cola si pensamos en una empresa con gran valor además de económico emocional hay una marca que permanece en primer lugar desde hace décadas y para la que no existen crisis coca-cola es por mucho el emblema de la cordura y la estrategia publicitaria podrá ser símbolo de muchas cosas pero también estaremos de acuerdo en que ningún paso de la historia publicitaria de coca-cola ha sido dado al azar pero siempre hay un día especial en la vida de las personas como de las empresas ese día fue el 7 de diciembre de 1941 con el ataque de japón a pearl harbour eeuu entraba de lleno a la segunda guerra mundial solo un par de días más tarde el presidente de coca-cola company robert woodruff decía una famosa frase que pasaría a la historia quiero que las tropas estadounidenses donde sea que se encuentren puedan tener al precio de cinco centavos una coca-cola bien fría sin importar lo que cueste a la empresa toda la publicidad de ideología de la empresa dio un vuelco para apoyar la loca idea de su presidente todos los anuncios mostraban a jóvenes soldados felices a pesar de la guerra con sus botellas de coca en la mano y la famosa frase coca-cola girls alone este esfuerzo por abastecer a las fuerzas armadas con coca-cola llegó a tal extremo que en junio de 1943 un telegrama urgente del general esing hauer desde la base de los aliados en el norte de áfrica pedía materiales y equipos para 10 plantas embotelladoras junto con esta solicitud la carta pedía el envío de tres millones de botellas llenas de coca-cola junto con todo lo necesario para producir la misma cantidad dos veces al mes fue sólo el comienzo de las 64 plantas que se abrieron en el extranjero durante la segunda guerra mundial estas plantas no estaban situadas al azar las plantas se establecieron tan cerca como era posible de las zonas en conflicto en europa y el pacífico en los momentos más álgidos de la guerra los camiones de reposición estratégica iban cargados a partes iguales con material bélico y con coca-cola la presencia de coca-cola en el frente de batalla no hizo más que levantar la moral de las tropas aliadas en muchos lugares del mundo soldados de muchas nacionalidades probaban por primera vez una coca-cola cuando volvió la paz el sistema coca-cola estaba preparado para un crecimiento sin precedentes en todo el mundo desde mediados de 1940 hasta 1960 el número de países con operaciones de embotellado se había duplicado volvamos al presente y analicemos fríamente la decisión del presidente gudrod está claro que la apuesta era arriesgada pero ya sea por simple arrogancia patrótica por estupenda visión estratégica o por iluminación divina a partir de ese momento la marca coca-cola fue inseparable de los valores de libertad y felicidad que representaban las tropas aliadas yo soy jimmy coke y te invito a conocer más del mundo coca cola dejando un like y suscribiéndote a mi canal